No, doctor, pero es que de verdad me duele muchísimo, mucho. Eso quiere decir que el producto está haciendo su efecto. Es que no aguanto el dolor y tengo los glúteos y los muslos todos negros. Es horrible. A ver, mira, cálmate, no te está pasando nada, ¿eh? Es perfectamente normal. Eso sucede porque los aceites se están acomodando en tu cuerpo. Ya en un par de días se te va a quitar el dolor y vas a estar como nueva, con tu caderota de estrella. De verdad, doctor, es que no aguanto. Tengo muchos escalofríos y mucho dolor, de verdad. Pues aguántese. La belleza cuesta y usted lo sabe. Entonces, entonces sí voy a estar bien, ¿estás seguro? Mira, no te preocupes. Si el analgésico no te hace, pues tómate dos juntos y ya sabes que se te pasa el dolor. Está bien. Gracias, doctor, gracias. Pues que me aguante, que es normal. O sea, ¿cómo va a ser eso normal? Eso no se ve nada bien. Esto se les está yendo de control. Y vean cómo están, siguen fingiendo que no pasa nada. Tenemos muchos años de conocernos, ¿no? ¿Qué no me avisaste cuando te dijo eso, América? Es que me lo dijo tan seria que yo pensé que era verdad. Lo único que les dije fue, hay que esperar un tiempo razonable antes de volver a intervenir quirúrgicamente. No, bueno, ¿esa muchacha me va a escuchar? No. Mejor vamos a esperar a que se recupere. Bueno, ahorita las voy a evaluar y si hay algún daño, pues tratar de revertir el proceso. ¿Tan grave puede ser? Desgraciadamente cuando caemos en manos de un médico charratán, corremos el riesgo de padecer un problema irremediable. E incluso, incluso perder la vida. Vamos arriba, por favor. Por favor. Vamos. Volte a parar. Vas a estar bien, te lo prometo. ¿Me permites? ¿Vuelvo un momento? Por favor, que no me prefieras prepararme. ¿Qué? Voy a Carlos que lo necesito urgentemente también en anestesia. Síganlo. Gracias. Dios mío, ojalá y que mis niñas estén bien. Cálmate, cuñada, menos a la triste las trajo a tiempo. Pero ya pasaron 24 horas y no sabemos nada de ellas. Ya, tía, tengo fe. ¿Qué pasa, doctora? Ya terminamos de revisar a África. ¿Y cómo está? Logramos analizar la sustancia que le inyectaron en el rostro. ¿Y? Se trata de un aceite muy poderoso que se dejó de usar hace 30 años, precisamente porque causa deformidades faciales. Dios mío, ¿y qué se puede hacer? Pues hay que empezar de inmediato un tratamiento, antes de que el mismo producto se endurezca en la piel. No, pues, ¿qué pasaría? Tendríamos que retirar la piel maltratada y hacerle otros injertos de piel de su mismo cuerpo. Yo sabía que algo no estaba bien. Debe impedírselo. Ya, mamá, cálmate, no fue tu culpa. Lo malo es que este procedimiento no es nada barato. Por el dinero, no te preocupes. Yo pago todo, todo. No, 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 pues, por favor. Por favor, déjame hacer algo por hacer que son menos que yo puedo hacer después de que prácticamente yo la orillé a todo esto. Gracias, perdónenme. ¿Y mi hija cómo está? Pues todavía estamos haciendo pruebas, pero no parece estar nada bien. Entonces no hay nada que hacer. ¿Esperar? Vamos a ver a África. Nada más que la enfermera me avise en cuanto despierte. Mientras tanto, si hay algo que pueden hacer. ¿Qué? Deben ir al Ministerio Público y denunciar a buen rostro antes de que siga engañando a otras personas. O peor aún, se nos desaparezca. Lo que hizo con sus hijas fue verdaderamente, y disculpen la expresión, una cochinada. Doctor, doctor, la paciente ya despertó. Solo puede entrar una persona. ¿Qué oye? No, ve tú primero, mamá. Sí, mamá. Mami, por favor, perdóname. No, mi amor, no tengo nada que perdonarte. Sí, mamá, porque tú me dijiste que no me hiciera esto, y yo no te hice caso. Y fue muy grosera contigo y con mi hermano. Mi amor, ya tendremos tiempo de hablar. Ahora lo importante es que te mejores y te recuperes rápido, por favor. Mamá, no me voy a mejorar, mamá. Ve cómo me quedó la cara. No, hija. Vas a ver que el doctor a la triste te va a curar. Vas a estar bien, mi amor. Mamá, ya, ya, ya. Deja de mentirme, ve cómo estoy. Tranquilízate, mi amor, por favor. No hay modo fácil de decirte esto. El producto que le inyectaron provocó una acelerada producción de anticuerpos, lo que resultó en que todo el tejido epitelial cayera en necrosis. O sea, es decir, que toda esa parte que se le ve negra es porque se le está muriendo. Básicamente, y eso puede afectar los órganos internos a la altura de la zona afectada. A ver, dímelo más claro sin tanto rodeo, por favor. Mira, el tejido que está en su glúteo, a media espalda y en el muslo, se está muriendo. Es como si se cangrenara. ¿Y entonces qué le vas a hacer? Ay, pues, por ahora trataremos de salvarle la vida. ¿Salvarle la vida? La necrosis fue de matarla. Y aunque la salvemos, tendremos que amputarle las piernas. No, 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 esto no puede estar pasando. No, no puede ser cierto eso. No, 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 no. ¿Ya no te arde, hermanita? No, no, no siento nada. No puedo mover la cara. Pero al menos dice el doctor que vas a poder recobrar una apariencia más o menos al 100%. Ay, mamá. Yo solamente quería ser la más bonita. Mi B.M. No digas eso, mi amor. Lo importante es que estás viva y con nosotras. Mamá, ¿y así para qué? ¿Así para qué quiero estar viva? Ya dijo el doctor que no te vas a ver fea. No vas a poder mover tu carita como antes. No te pongas triste, hermanita. Yo siempre voy a estar contigo. Gracias, hermanita. Gracias. Mi, mi prima, ¿cómo está? El doctor Alatriz te la está operando ahora mismo. Está tratando de salvarle la vida. ¿Cómo crees esto? Sí, lo más seguro es que pierda las piernas. No, no. Mamá. Tranquilízate, mi amor. ¿Qué pasa? No sé, hay mucha corredera. Pero no voy a ser mi prima, mamá. Voy a ver, ven. América no soportó la extracción del tejido necroso. No pudimos hacer nada. No. La entró en shock y ya no fue posible despertarla. Lo siento mucho. ¡Oh, no, 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 no! Tranquila, tranquila, tranquila. No, no puede ser, hija mía. No me dejes. América de mi alma. Amiguita, mi amor. Tienes que superar todo lo que has pasado. Qué bueno que te quitaste la máscara. Verás que poco a poco vas a iniciar una nueva vida. Mira, tu mamá tiene mucha razón. Tienes que seguir adelante. Gracias, don Tomás, pero no, todavía no me siento segura para hacerlo. Bueno, es que no hay prisa para eso. Lo importante es que tú te sientas segura de hacerlo. Con permiso. Gracias. ¿Qué pasa, tío? No seas metiche. Venga, Rafa, es super metiche. Pero yo sí quiero saber de verdad qué pasó. Que está haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante con esas cicatrices que le dejaron. Pobre. Debe ser horrible tener que lidiar con todo eso, ¿no? Imagínense, lo peor de todo es que no pudieron evitar la muerte de su prima. Es que todo esto por andar de terca sin ir con el doctor y ese apócrifo. Todo por adicción a la belleza. Tan chulas que está, don, ¿no? Lo bueno es que ya agarraron al charlatán del doctor Buenrostro ese. ¿Ya? Claro, ¿qué no viste en las noticias? Lo acaban de agarrar y además tenía así de demandas. Claro, qué bueno. Más la de Espe y África. No, mamá. Bueno, ahora sí que, como dice el dicho, belleza por natura hasta la muerte dura. ¿Ya tienes lo del testamento? Me urge, Joaquín. No tengo mucho tiempo. Tu abuelo tiene un cáncer muy agresivo en sus pulmones.